¡Muy buenas a todos, chavales! Aquí Español Free, cuando estáis viendo un día más en el canal de TGN en Español, vengo a traeros un nuevo episodio de Monster Hunter, que tenemos que hablar con el comandante, pero yo tengo que deciros también que se suscribáis al canal, ¿vale? Suscribirse es totalmente gratuito, activar la campanita de notificaciones es totalmente gratuito, y en la descripción tendréis Twitter y Facebook para seguirnos, ¿vale? Muy importante porque vamos a seguir con este juego, si activáis la campanita de notificaciones os avisarán cuando subamos vídeos, de todos modos tendréis dos vídeos a la semana de Monster Hunter World, como estáis viendo estamos aquí para forjar, dije anteriormente que tendríamos nuestras armas, pero no me había fijado yo bien en cómo iba todo, ¿vale? Entonces os lo voy a explicar ahora, más o menos porque he estado investigando, forjar equipo, crear equipo, ¿vale? Como ya lo tenemos creado, podemos mejorarlo, pero he visto que hay un arma que es la que más daño hace, vamos a ver por aquí porque la he visto y me ha impresionado, y creo que es el martillo, ¿no? Martillo, lo tengo por aquí apuntado, el martillo tiene 416 de ataque, ¿vale? De ataque, entonces, eso es mucho mayor que la que tenía anteriormente, y 520 la porra, pero what the fuck, pero necesito un hueso de monstruo pequeño, vale, por ahora voy a coger el martillo La voy a hacer porque tengo bastante dinerito para hacerlo por ahora, ya sabéis que he creado poquitas cositas, y es la primera vez que me meto aquí a craftear nuestras armas, ¿no? Como estáis viendo, madre mía, chaval, pero el martillo, ¿pero esto qué es? Vale, aquí, ya lo tenemos con 416 de daño, pero si lo podemos en mejorar equipo, aquí podemos mejorar nuestro equipo, y vamos a mejorar el martillo que se encuentra aquí Martillo de hierro, aquí lo podemos poner al nivel 2, y se ponen 468 de daño, genial, porque lo vamos a mejorar al nivel 2, y seguramente quieres equiparte a estos objetos, sí Lo podríamos poner al nivel 3, no porque todavía no podemos ponerlo, pero quizás tengamos que hacer la porra ósea, que son 520, vale, pero no tengo lo que me pedí anteriormente, que creo que era un hueso de monstruo pequeño Vale, de todos modos, de todos modos, de todos modos ya tengo esta, que es bastante chetada, ¿vale? El 468, vale, importante eso Lo que he visto anteriormente también es la cota de cuero, los guantes de cuero, todo, que lo podemos también, creo que mejorar, ¿vale? Pero necesitamos algo, que no sé qué es lo que es, que creo que es algo de cuero, no sé, ya miraremos, ¿vale? Ya miraremos porque por ahora la armadura la tenemos Podemos mejorar también el equipo de furita, ¿vale? Equipo de furita, que como estáis viendo es de cuero, y le podemos poner por ejemplo un martillo pistola, porque ahora mismo tiene una pica de bellota Que tiene, bueno, no sé, creo que tiene poco daño, ataque 2, ¿vale? Y con este tiene ataque físico 5, proyectil 3 Yo creo que sería buena idea de ponerle este, ¿vale? Entonces, 40 puntos, necesitas materiales y 40 puntos Vale, tengo 1000 puntos, por ahora yo quiero equipar a furita, ¿vale? ¿Por qué? Porque me va a hacer ayuda en los combates con los compañeros Vale, con los enemigos, compañero, es ella, ella es mi compañera, mi gato bonito, a ver, aquí, ¿quieres equiparle? Sí Bien, mira, 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 mira como hace, pone mi compañera Vale, aquí tenemos para poder equiparle el que tiene el cubre cabeza de cuero, y le podemos poner yelmo de jagras, de culu, ¿eh? Recordad que es el último que he matado, ¿vale? O de aleación, defensa 4, defensa 4, yo creo que este es mejor Yo creo que este es mejor de jagras, así que se lo vamos a poner también, 20 puntos lo que se va a llevar Pero yo quiero equipar bien a mi compañero de viaje, ¿vale? Yo quiero equiparlo bien, entonces le vamos a poner ahí su aleación completa ¡Madre mía! ¿Qué estás haciendo? Vale, ahí lo tenemos ¡Uh, uh, 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 uh! Sí, what the fuck! ¿Pero esto qué es? Vale, perfecto Bien, 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 bien El equipo lo tenemos, ¿no? No le puedo cambiar nada más, ¿no? No le puedo cambiar nada más, a ver, por aquí Los guantes, los guantes, ¿no lo puedo cambiar? Vale, por aquí también le podría poner este Pero yo creo que el que me lo hemos puesto es bueno, es bastante bueno Vale, aquí rotar Bueno, ¿cómo se ve, chaval? Vale, perfecto A ver, podemos crear también una ballesta personalizada ¿Vale? Saeta, cadena 1 y asalto férreo 2, que como estáis viendo, de ataque tiene Mejor el de asalto férreo que tiene 150, por ahora como estáis viendo Tenemos el martillo, tenemos aquí El personaje, sí, dado, chaval, mira, mira Mira, 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 a ver si viene A ver si viene Mira cómo se ven los dos, ¿eh? Madre mía, habla con el comandante Vale, acepta el encargo Y si no quiero aceptarlo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si no quiero aceptarlo, compañero? Bajamos Todavía no me hace bien el mapa Vale, pero bueno, creo que Me lo aprenderé rápidamente Vale, por aquí Por aquí, y creo que tendremos que bajar Madre mía el martillo, chaval Madre mía el martillo, la que podemos liar en un momento Vale, por aquí Perfecto Es por allí Vale, corremos un poquito Nos ponemos en forma Y tenemos que ir hacia este punto Vale, perfecto Ya vamos llegando Y vamos a ver qué tal nos dice Qué es lo que nos dice el comandante Buen trabajo Preparando el camamento Sabía que no nos fallarías Por fin estamos a punto Bueno, cazadora Empieza la caza del Pukei Pukei Cuando hayas cazado al objetivo Los eruditos Podrán echarle un buen vistazo A las pruebas que encuentres Entiende lo importantísimo Que es deshacerse de ese Pukei Pukei Para la comisión Este podría ser el avance Que esperábamos Buena suerte Y ándate con ojo Habla con la encarga Vale, compañera Ahora mismo Parece que aquí nos toca separarnos Bueno Tenemos que hablar por aquí Con nuestra compañera A ver qué nos dice Con la encargada ¿Quién es la encargada, compañera? Por aquí A ver Está arriba, ¿no? Vale, pues vamos arriba A ver qué nos dice la encargada Que tendrá algo que decirnos Y yo tengo que decirle Mira, tengo un martillo bastante grande Vale, compañera Colega de la quinta Supongo que irá a buscar Esos ingredientes Eh, compañera Eh Ya es hora de que la quinta Que hacemos un Pukei Pukei Cuando acabemos Los eruditos Podrán acercarse A estudiar el desecho Y ver si procede De Zora Magdaros Pero en serio ¿De qué otro monstruo Podría proceder? A ver No soy una erudita Pero es una roca ardiente de lava Nueva visión Publicar una nueva misión Vale A ver Encargos Opcionales Eventos Encargos Urgente La caza del Pukei Pukei Vale Campamento noroeste Campamento Noroeste 11 Campamento sureste 1 Vale Vamos a ir al 11 Urgente La caza del Pukei Pukei Preparándose Furiosa Para atacar Madre mía Chaval El martillo Que lleva Ese martillo No es normal Ese martillo No es normal Furita Vienes con Furiosa A preparar el ataque Vamos a ir a coger El Pukei Pukei Vale Sala de reunión No puedo entrar Pues bueno Pues me voy Si molesto me voy Si molesto me voy Que tengo ganas de ver Como se prepara A ver Por aquí ¿Quién hay? Ingeniero aeronáutico Por ahora Creo que no me sirve Quiero ver Lo de las pociones Baúl de objetos Vender objetos Por aquí Tengo las pociones Por aquí Tengo las pociones Y por aquí No tengo Munición normal Más potente Que la de nivel 1 Vale Seleccionar cantidad Vale Perfecto Voy a ver Que lo que hay por aquí Piel de jagra Materiales Vale Imagino que aquí Tendré que craftearlo Fresco Un frasco vacío Vale Aquí lo vendo Y aquí Puedo venderlo todo Reducir en 10 Vale Voy a venderlo todos Perfecto Sí Lo quiero vender Vale Porque frasco vacío No me sirve de nada Aquí tengo carne Obtenida Al despiezar A un monstruo Tiene diversos usos Vale Tengo que ver Cómo se hace La comidita Los objetos Así que Crear objetos Poción de hierba Disponibles De abanico De recuperación Nivel 1 Vale Nivel 2 Perfecto Vamos a ver Qué tal Por aquí Poción Medicamento Vale Bomba Bomba Perfecto Por aquí Te abanico Recuperación Nivel 2 Vale Ya iré viendo Más o menos Cómo se van Mirando los Listo Vale Ya iré viendo Cómo se hacen Las pociones Vale Porque no se puede Hacer todo En un día No se puede Imposible Y más que lo quiero hacer Que vosotros lo veáis Por ejemplo He enseñado Cómo craftear El arma Cómo Cómo Vamos a comenzar La misión Cómo también He creado La cabeza De Del vicio Desea Furita Y yo qué sé Y lo que vaya saliendo ¿No? Va Urgente La caza del Pukei Pukei Tiempo 50 minutos Bueno Vale Furita Vamos por aquí La comisión Quiere que empecemos Investigando ese Desecho de Zora Magdaros Que dejamos atrás Pero no es seguro Investigar hasta que Nos encarguemos De ese Pukei Pukei Vamos allá Vale Me marca por aquí ¿Qué me ha dicho aquí? Aquí me ha marcado algo Cantina Ah vale Pero esto es para ver No quiero verlo Pagar con dinero Los efectos del menú Termina cuando completa la emisión Regresa a una emisión Vale Pagar con dinero Pagar con puntos Dinero Ah Menú personalizado Madre mía Pero si podemos comer aquí Todo Para dieta sana Pero ahora mismo Yo no tengo hambre ¿No? O si En la cantina Encontrarás comida Que te dará bonificaciones Durante la caza Un asado al horno Vale Si Quiero salir Porque quiero ver La set azul Piel de gaju De gajau O de jagras A ver 45 puntos Gestos Vale Que parece también comiéndoselo ¿No? Tutorial nuevo Vale Pero No No Eso nada Vale No eso nada Algo Oh Oh Vale Perfecto Cogemos esto Y al parecer Nos hemos Tirado hacia debajo Y no deberíamos Entonces vamos a subir por aquí Por las enredaderas Vamos Fuera Que tú puedes Genial Ese bichito Insecto goloso Bien Tengo un insecto goloso Y esto Camarada Recolector Esto que Dos gatos Aquí uno que es un cadáver Y otro que no Vale ¿Va a venir conmigo? Vale Esto creo que me sirve Pila de huesos Si esto me sirve Para después Crearme Craftearme Cosas Vale Perfecto A ver Hacia abajo Creo que no tenemos que ir Aquí tenemos Una colonia De setas únicas Seguramente La tenga que utilizar Vamos Bien Y ahora tenemos que ir A ver Este bicho No lo puedo Utilizar ¿Verdad? No lo puedo coger Vale Aquí Con esto Con esto Me puedo desplazar ¿Qué hace? Me ha avanzado Compañero Vale Perfecto Subimos por aquí Y eso me lleva Donde mismo Vale Pues Tendremos que Saltar Baja No No Que te baje Te diso Vale Genial Ahora cogemos Hacia el otro lado Y aquí tenemos Una semilla de armadura Vale Si tú lo dices Perfecto Aquí Un hongo Genial Y aquí tenemos Huellas viejas Mmm De qué será De qué será Esas huellas Viejas Coge esta Valla adherente Vamos a coger También Esta hierba Y me dice Que vaya por aquí Porque aquí tenemos Acuamusgo Wow Y aquí tenemos Musgo Tóxica A ver Qué podemos hacer Nosotros con este Porque es que Vale Aquí hay algo Y esto No lo había visto Anteriormente Y es Medifera Vitae Vale Esto es Para recargarme De vida Amigo Vale Ya he aprendido Que si veo eso Le puedo disparar Vale Acuamusgo También por aquí Genial Vaya cositas Que encuentro Uno por aquí What the fuck Vaya Vaya golpe Chaval Uf ¿Pero esto qué es? Dale compañero Dios Es muy becha Tío Es muy becha Este martillo Es que Yo qué sé Tío Es que Se lo ha cargado De De tres martillazos Es muy pesado Eso sí Es pesado Pero Pierde Draco Alado Vale Pues tengo una Pierde Draco Alado Y por aquí Me he ido yo Por las vías de tarifa Pero El pukei Tengo que cogerlo Colonias de setas únicas Son tres ¿Verdad? Las que podemos coger Creo que son tres Vale Y esto Que me marca Tanto por aquí Vale Esto lo tenemos Me marca ahora mucho Por aquí Y creo que me va a llevar Hacia Hacia donde está El pukei 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 Pu A ver Qué tal La huella La huella La tenemos Y me lleva Hacia dónde Esto Lo vamos a coger También Que me sirve Seguramente Para algo después Y como lo dejemos Aquí Sin coger después No hay vuelta atrás Bien Bien Perfecto Más huellas Más huellas Por aquí Y tenemos que ir ahora Hacia dónde Vale Esto No Venenosa Con veneno No quiero nada Con veneno No quiero nada Que anteriormente tuve Dámela Perfecto Perfecto Por aquí Y esto Vive venenosa No lo quiero Compañero Por ahora No lo cojo Si después experimento Un poquito más Que es lo que es Pues La utilizaré Pero por ahora No Vale A ver Huellas por aquí Me llevan Hacia delante E imagino Que me llevarán Hacia el punto de control Siguiendo la huella Que es donde estará Mi amigo El Pukipuki Pukipuki A ver Cuando me marca ya El Pukipuki Oh oh Un granjagras Un granjagras ¿Qué hacemos? ¿Los reventamos O los dejamos? ¿Probamos con el martillo? ¿Yo qué quiero que te diga? Yo tengo ganas de probar Con el martillo Tengo ganas de probar Con el martillo Tío No sé No sé si le va a hacer Bastante daño Dios No Este no puede ser real Este no puede ser real Tío Vale Tío A ver Me ha dicho L y X No Pero es que me va a dar Un bocado Dale Dale Buena Buena Dale 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 aquí Uf Es que es muy pesado Es muy pesado Para pegarle Uf Uf Si Como no esquive Malo A ver si baja Dale Copellera Dale Toma Como te coja tres golpes buenos Lo mata ¿Eh? Uf Vale Lo que me ha quitado Me ha quitado Es Dale Es muy lento En realidad es muy lento Pero los golpes que le da Son Son bestiales ¿Eh? Vale Cógelo Dale Dale Tarda mucho en darle Dale Vale Perfecto Que le Deje A mi Amigo Que deje a mis amigos Dale Bueno 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 Ostras Bien Dale Dale Ahora Dale Ahora Buena Buenísima Ahí hay Hagras Madre mía El Hagras Chaval Se va Se va corriendo Vale Hemos tenido el primer combate Sinceramente Me gusta Me gusta Pero pesa mucho Pesa mucho Entonces Voy a ir por ahí Lo voy a matar ¿Vale? Pero no es de mis especiales Almas que tú digas Es rápida No Dale Ací va Cuidado Buena Me ha esquivado Chaval Que me ha esquivado Esa Es que Es que le quita 26 14 Le quita Casi 40 Dale Tengo que ver Cómo me puedo montar Encima Cargar Vale Esto es para cargar El arma Cuando yo Prepare Toda mi munición Entonces vamos a hablar Nosotros Tranquilo Ve por él Ve por él Tienes que saltar Encima Vale Voy a ir por ti Compañero Oye Por ti Lo sabes No Dale Vale Estos son dardos Tranquilizantes Por lo que veo Dale Bien 23 Chaval 23 Pero lo veo Muy lento Lo veo Muy lento Qué buena 64 Le ha quitado Con ese Ataque especial Es que Se tira encima Tuya Antídoto El antídoto No hace nada Vale Ración Ración ¿De qué? Vale Vale Pero no te da vida Carne cruda Te da poca Vale Y red de caza Caña de pescar Piedra de afilar La piedra de afilar Sí que me puede dar Antídoto a poción Vale Vale Perfecto Cuidado Cuidado que viene por ti Dale ahora Dale ahora No Poción no De nuevo Vale Dale arriba Arriba Que buena Se va en la cabeza Ahora de nuevo El jagra este Lo voy a cargar Yo ahora mismo Dale Vale Necesitas Darle Cuando cargues El martillo Veneate Veneate No Buf Tienes que tomarte esto Compañero Vale Pero esto no te hace nada Esto No Te hace Nada De nada Tengo que coger una piedra De afilar Afilarme el cuchillo Y tengo que comer Curibaya No sé qué es lo que es Pero vamos a ver Curibaya No El curibaya No hace nada Semilla de armadura Vale Me pone más armadura Solamente puedo utilizar Una por lo que veo Cápsula boñiga Vale Esto no se va a quedar así Esto no se va a quedar así Os lo dice el furry A ver Estoy buscando Estoy buscando Tranquilo 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 porque Ahora mismo Vamos a poner aquí El asador de barbacoa Que no me deja Vale Entonces no puedo comer ¿No? El hecho en flor Voy a mirar Donde está El bichillo Vale Está aquí El granjagrass Se encuentra aquí Voy por él Voy por él Voy por él Pero Gia Quizás me mate Quizás no Pero lo que hice Es que no Me la voy Me la voy a jugar Me la voy a jugar ¿Cómo que no? Que sí Claro Si no te la juega ¿Para qué juega? A ver Vale Vale Esto Mira como Como le da furita Mira Que bueno Chaval Vale Aquí un mini Jagrass Genial Piel de jagrass Lo tenemos Aquí también Tenemos el piel De jagrass Y por aquí también Madre mía Furita Como me ha librado Buena 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 Vamos allá Esto Me va a venir Muy bien Para recuperarme Mientras que mato A este Que buenísima Chaval Vale Los huesos Ah que está aquí El jagrass Dormido Vale Mira Chaval Dale Dale 17 Toma Que buena Dale Sigue dándole Tienes que darle Pero Menos mal que ha muerto Porque es que Es muy pesado El martillo Le cuesta Muchísimo Ya tenemos Al jagrass Bien Lo tenemos Vale Lo tenemos Ahora Escama De gran jagrass Con esto Creo que Podemos hacer Bastante cositas Material De gran jagrass Obtenido Al romperle El cráneo Tiene muchas Propiedades Bien A ver Huesos Esto Es pila De huesos La voy a coger También porque Me hace falta Y ahora vamos a ir Por el Pukey Pukey Aquí El jagrass También me lo llevo Todo lo que cojamos Es bueno Todo lo que cojamos Ahora mismo Es bueno Ahorita Dale este Creo Que ya Entre ellos Se lo cargan A ver si Podéis con este Se os ha ido Se os ha ido Compañero Y no me gusta Que se te vaya nadie Esto tiene que ir A tope A tope Venga Vamos a ir un poco A buscar A nuestro compañero Que creo que está Un poquito lejos ¿Qué? Más 90 Ahí Vale Lo voy a marcar Y vamos a buscarlo Chicos ¿A quién tenemos Aquí delante? A Pukey Pukey Bien Mi cachis Que lo ha azustado Dale Dale compañero Big bang El big bang No sé por qué No le puede dar Buenísima Bueno Para matar a este Buenísima Perfecto Te deja un poco Tontolinado Vamos atrás Bien Aquí Aquí detrás Aquí detrás Aquí detrás Aquí detrás Porque como te haga daño Bien Perfecto 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 Se va volando Cuidado Que lo que tira No me trae a mí Dale Dale ahora Bien Lo que tira Los pedetes Que tira El pukey Pukey No me molan Dale ahora Le tienes que dar Perfecto Hace big bang No lo entiendo yo todavía What? Que me ha tirado veneno Vale 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 No quiero morir No quiero morir No quiero morir No quiero morir Así que Te tienes que curar Por la mega poción Curibaya No Poción Tómatela Tómatela Vale Poción tomada Tómate otra Vale Me estoy recuperando de salud Bien Creo que otra ya Vale Perfecto Vale 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 Toma ya Shaval Esquiva Esquiva Perfecto Cuidado que este veneno No me mola No me mola nada El veneno que suelta Dale Esta es buenísima Vamos Ve por el Puke 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 Vamos Bien Buenísima Bien Buenísima también Uf Vaya mordida Shaval Dale Y se va El cobarde Y se va El cobarde Compañero Y se va El cobarde Vale Aquí teníamos esto Vale Imagino que ahora Va a volar bastante Y mirad Donde se está yendo Y se va a quedar Aquí seguramente Vale Y vendrá O no vendrá Quizás no Así que bueno Vamos a ir cogiendo por aquí Musguito Cositas nuestras Bien Vamos a ver Si cuando vayamos Esperamos que no venga Se queda allí Creo que se queda allí Creo que se queda allí Y allí tenemos que ir por él Dale Buena Vamos Vale Esto es un dardos tranquilizadores Creo Buena Arriba Arriba No, no, no No te quedes aquí No te quedes aquí Tienes que ir arriba Tienes que ir por él Ahora Buenísima 35 Sabal 31 43 Tienes que esquivar Porque si te da 12 Vamos 14 19 20 Tienes que hacerlo un combo Sabal Tranquilo Vale Estáis liando con furita Bien Para eso Lo hemos equipado bien Para darle fuerte Uff Le hemos hecho bastante daño Le hemos hecho bastante daño Y creo que se va a poner Dale ahora Buenísima Uff 5 Muy poco Es muy poco Lo que le estamos haciendo Uff Que buena esa Muy buena Métete dentro Y dale Perfecto 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 Pero ahora mismo No le estás dando Ahora mismo No le estás dando Compañero Compañero No le estás dando Arriba Uff 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 Dale ahora Ahora sí Tienes que darle Ahora le tienes que dar bien Uff Uff Vale Se acaba de ir De nuevo Se acaba de ir De nuevo Esto es una pelea Muy intensa Muy intensa Vale A ver Debe de estar por aquí ¿Verdad? Porque si no lo encontramos Por aquí Mal asunto Mal asunto Vale Se encuentra aquí Genial Porque te voy a dar ahora Tu merecido Hacia aquí Y tú dirás ¿Por qué no te vas? ¿Por qué no? Porque tengo que matarte Te tengo que cazar Compañero Tienes que bajar Y lo sabes Tienes que bajar Y lo sabes Vamos Bien Sigue dándole Perfecto Carga Cargar el martillo Madre mía Madre mía Chaval Cuando yo llegue A los grandes Monstruos ¡Sí! Madre mía Lo que hay aquí liado Cárgalo Le estoy dando En el cráneo Que yo creo que Esa es la parte Donde más le está doliendo Vale ¿Y esto Que es un carrito? Yagras Vale Pero el yagra No lo quiero Un carrito De la furita Plumas de pukei Pukei Vale Pero no lo he cazado Así que tengo que ir por él Vale Aquí tengo una red A ver si puedo coger Uno de estos pájaros Vale Tengo que ir por aquí Tengo que ir por aquí A cazarlo Completa el encargo Tengo que completar Mi trabajo Tengo que completar Mi trabajo Compañeros Vale Por aquí vamos a coger Piedra de afilar La necesito La necesito Vale Pero por aquí no está Vale Vamos a preguntar Pero yo primero Tengo que ir por el Pukei Pukei Que está aquí Está muy lejos Compañeros Llévenme Llévenme hacia él Madre mía Con el pukei Pukei Vamos Venga Yo creo que llegamos pronto Llegamos pronto Si estamos a tiempo Estamos a tiempo Spring R L3 O R1 Vamos Munición Viales Vale No sé por qué Está marcada Vamos a ver Vamos a ver Quitar por aquí Donde se encontráis Vale La vid La vid Venenosa Vale Se encuentra aquí Así que si yo subo Dale Bien Vale Lo que suelta el veneno Ese Te lo va a comer Chaval Se lo va a comer Uh Ese veneno Ese veneno Me va a doler Te has desmayado Compañera Te has desmayado Voy por él Directamente Voy por él Directamente Mira Ni me desmayo Ni cojo nada Ni hablo con nadie Nada Voy por él Y Zan Se acabó Arriba Aquí tenemos que trepar Enredadera Arriba Enredadera Venga A ver Vale Podemos seguir por aquí Y eso me lleva Hacia arriba Y por aquí arriba Me debe de llevar Ahora al pukey pukey Bien Parece que estamos recortando Algo de camino Y por aquí ahora Me debe de llevar ¿Dónde abajo? Vale Perfecto El pukey pukey Debe de estar por aquí ¿No? Aquí arriba Vale Repid venenosa Pero el pukey pukey Está aquí Toma chaval Que te esperaba Que te esperaba Que no iba a venir Pues estabas muy acostumbrado Tú eh Estás mal acostumbrado Compañero Big bang Big bang Como te lo haga chaval Como me salga Big bang 2 Toma chaval El big bang Para que tú sepas Lo que hay Aquí Vaya lengüetazo Me acaba de dar Mi compañero De zona Mi compañero De zona Quítate de aquí Que te voy a dar ahora A ver si puedo Vale No, 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 no Dale Dale por aquí Material de pukey pukey Pero Lo que le tiene que hacer Es pegarle No ponerte a coger Aquí esto Pégale Este ya debería De estar muerto Ya debería De estar Vale Perfecto Ve por él Ve por él Bien Genial Venga que tú puedes Vamos que tú puedes Uf Este pukey pukey Es bastante Ahora le ha cogido arriba Y se ha ido Uf Vale Perfecto Perfecto Mientras tanto Mis compañeros Me están ayudando Vamos Vale Golpe lateral Hay que aprenderse Todos los movimientos Ven por mí Ven Subes O no subes Dale Uf No veo nada No veo nada No sé qué es lo que ocurre Pero Me ha lanzado Hacia el otro mundo Chaval No, tú vas a venir Vale Pila de huesos Tenemos que ir por él Aquí cogemos los huesos Que me va a hacer falta Seguro para después Bien A ver ¿Y tú dónde te has ido? Aquí Para recuperarme ¿Y tú te has ido? ¿Por dónde compañero? Vale Por aquí Bien Voy a ir por ti Y lo sabes Voy a ir por ti Y lo sabes Compañero Vale La hierba de antítoto Lo tengo al 100% Lo que necesito ahora Que no esté muy lejos Vale Tampoco está muy lejos No Que lo has dado Al gato Venga anda Quítate Quítate hecho Ahí La hierba Cógela Que siempre te va a venir bien Después Que después dices No he cogido nada Vamos Está por aquí Ya está por aquí El vicio El vicio Toma chaval No aparece en punto En la pantalla No sé por qué Porque creo que le estoy dando Le aparece solamente 8 CI Cuando anteriormente Le daba más Y Drifuri ¿Por qué? Pues no lo sé Masaque giratorio Mira el golpe Que le doy El masaque giratorio Y no le hace daño Como para El tiempo Parece 10 minutos Es decir Llevamos 40 Lo tenemos que matar ya Vale Perfecto Tenemos que darle Dale Dale compañero Toma Chaval Tenemos Al Pukei Pukei Chavales Lo tenemos Lo tenemos Si 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 No tenemos Bolsa de Pukei Pukei Material Péndola de Pukei Pukei Perfecto Antorcha Para Slinga Vale Todo esto Es lo que vamos Recopilando Vale Pues por aquí Creo que ya está todo ¿No? Vale Por aquí Tenemos que coger Antorcha Para Slinga Vale Quedan 20 segundos En los cuales Vamos a dejar A estas personitas Vivas Porque he encontrado Un sitio Que anteriormente Lo dijeron Dejad A mis amigos Dejad a mis amigos Os lo digo Os lo digo Si Misión Completada Pukei Pukei Chaval Pukei Pukei De nosotros Ya Vale Aquí tengo muchas cosas Vale Como estáis viendo Venderlo todo Tengo Hueso de monstruo Pequeño Y venderlo todo Tampoco Mola mucho Vale Tampoco mola mucho Porque quizás Me haga falta Para después Entonces Nos lo vamos a quedar No sé por qué Lo tendría que vender Pero no No quiero venderlo ¿No? No No quiero venderlo A ver Esto me lo quiero quedar ¿A dónde están los huesos? Aquí Me lo quiero poner abajo Vale Esto quizás Me lo esté quedando todo Vale Esfera de armadura También me lo voy a quedar Hueso de monstruo mediano Pequeño Por aquí Hueso de monstruo mediano Bicho amargo Y esto No sé qué es lo que es Vale Escama de Pukei Pukei Me lo voy a quedar todo No sé por qué Lo tengo que vender Porque tengo bastantes cositas Vale Y esto Vale Sale Perfecto Me lo quedo todo Vender Eh Que no Que me lo quiero quedar Que me lo quiero quedar todo Vale Como tengo bastante dinero Bastantes puntos Yo creo que puedo hacer algo guay por ahí ¿Vale? Yo creo que puedo hacer algo guay Nivel de camarada 5 Destreza con cachivache 4 Imagino yo que también Cuando vayamos subiendo de rango de cazador También nos irán abriendo más puertas Para poder craftear y hacer otra cosita Y como estáis viendo aquí Pues Lo tenemos Lo tenemos chavales Así que nada Espero que os haya gustado este nuevo episodio Episodio número 4 De Monster Hunter World Como estáis viendo Muy divertido Muy entretenido Otro contenido variado Que tenemos en el canal Que no habíamos traído anteriormente Y que espero que os guste Como habéis visto en los comentarios Me habéis dicho que siga la serie Así que bueno Espero esos comentarios Bonitos Bueno Y preciosos ¿Vale? Dejad vuestro like Nos vemos en el próximo vídeo En la descripción Todas Los enlaces Para seguirnos en Twitter En Facebook Y mi canal de Youtube Por si queréis verme Te has lucido con el puke y puke Sabía que la tarea estaba en buenas manos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!